Hola chicas, hoy vengo con un nuevo vídeo en el que he hecho el paso a paso de este look y es que me lo pidió una chica el otro día, me pidió un look con la paleta de Jaclyn Hill bueno, es de Morphe en colaboración con Jaclyn Hill pero utilizando cositas más normalitas, ¿vale? porque la paleta tiene un montón de colores, como ya os enseñé en vídeos anteriores, aquí la tenéis se puede hacer de todo, pero el otro día creo que hice un look bastante cargadito y hoy ya una cosita más sencilla, aunque los labios sencillos no son, pero bueno, me refiero a lo que es el ojo así que nada, voy a empezar con el paso a paso, espero que sea del agrado de la persona que me lo pidió y si tenéis alguna petición más, ponedmelo aquí también en los comentarios que lo voy apuntando todo vamos a empezar con el vídeo, no sin antes, daros las gracias a todos los que estáis ahí, los que me seguís y animaros también porque me parece que hay muchas visualizaciones en las que tengo son de gente que no están suscritas, os animo a suscribiros para que os salga lo que es la alerta con el correo y demás y siempre os avise cuando haya vídeo nuevo y no os lo perdáis bueno, ya está, vamos a empezar con el vídeo bueno, pues vamos a empezar, tengo ya la piel hidratada y voy a utilizar hoy como base de maquillaje que os la enseñé en un vídeo de compras pero creo que no he enseñado cómo queda y cómo se usa es muy cookie, ahí está de la super nena es de la marca Peripera, lo pone por aquí es una marca coreana, que tiene muchísimos productos y muchos de ellos vienen con envases de este tipo Cusion lleva el aplicador con la super nena correspondiente y aquí es donde tenemos la base, que ahora está así que van con la esponjilla a mí me da mucha pena utilizar esto y lo que hago es mojar directamente la Beauty Blender lleva también protección solar de 50, con lo que es un punto más ahora vais a ver qué chula queda la he dejado de utilizar en verano porque lógicamente me estaba demasiado clara pero yo creo que ahora ya me va a ir bien otra vez ya tengo aquí mojada y es que es muy ligera, aguanta muy bien y tiene una cobertura bastante aceptable y me parece que me salió por 16 euros o algo así, 16, 18 creo que costaba luego le podemos comprar el recambio suelto también un pelín clara me está todavía porque me he quedado un poquito casper pero bueno, ahora pongo polvo bronceador y lo arreglamos voy a poner la prebase, que voy a utilizar como siempre la sombra en crema de MAC el Painter Lid que aparte de como prebase me neutraliza el moradito de la ojera voy a sellarlo todo con polvos translúcidos de NAD que le pongo cuando lo llevo, le pongo aquí tres discos para que no se me salga el producto con todo y con eso se sale bastante, pero bueno vamos a empezar el look va a ser sencillito, voy a intentarlo ya sabéis que me cuesta más trabajo hacer un look sencillito que un look más elaborado porque siempre me lío, me lío, me lío y al final siempre acabo con un ahumado pero bueno, lo voy a intentar como hemos dicho, vamos a utilizar la paleta de Morphe en colaboración con la youtuber Jacqueline Hill y vamos a ver, voy a empezar vamos, es como empiezo voy a marcar un poquito lo que es el párpado móvil voy a poner este de aquí, que es de los más claritos como anaranjado para la cuenca voy a poner un poquito más oscuro voy a utilizar este de aquí más marroncito y ahora voy a poner encima de la primera sombra esta de aquí de la esquina que lleva un poquito de brillo y aún entre rosado y salmón lleva un poquito de cada la voy a poner sobre todo en el centro y la difumino hacia los dos lados ahora con la misma sombra que he marcado la cuenca voy a marcar también un poco la línea inferior de pestañas se me caen las cosas ya que la paleta esta es bastante grande y como tengo aquí poquito espacio porque tengo muchas cosas encima la verdad es que me cuesta, me cuesta colocarlas voy a marcar la línea de agua en este caso en vez de utilizar lápiz voy a utilizar el gel de Maybelline, el gel negro y lo voy a aplicar con el propio pincelito que trae el producto para las que tenéis problemas con la línea de agua que no aguanten los lápices bien probad con esto que esto no se va ni a la de tres a veces con el bifásico y cuesta incluso quitarlo voy a coger ahora con un pincel vigelado en este caso este de Zoe va a caer el 322 que es para las cejas pero lo voy a utilizar y voy a marcar un delineado muy muy finito con la sombra esta que es la más oscura que tiene la paleta lo voy a difuminar con la misma brocha que he aplicado la sombra de abajo y ya por último en el arco de la ceja voy a darle un toque de luz con esta con la segunda que hay aquí clarita que es para iluminar porque lleva brillito la piscla aplicar ya al corrector y harán un poquito de color que parezco ahora mismo muerto difumino como siempre con la serie en bra de real technic voy a marcar un poquito las cejas con la fijadora esta de ese las pestañas también con la máscara de Ejen a las princesses tendréis más atrás una review y comparativa con ella voy a darme un poquito de tono para eso voy a utilizar los polvos de nard los laguna y lo voy a aplicar con la brocha de bobby brown para eso la bronce como colorete iluminador voy a utilizar el global glow de mac como colorete iluminador voy a utilizar el global glow de mac que me hace un 2 en 1 y es también así en tono tostadito y lo voy a aplicar con la brocha 137 para los labios voy a utilizar el labial charlo de mac que me había pedido el look sencillito con unos labios pues oscuros y mate entonces creo que este le puede ir bastante bien lo llevo ya hidratado porque siempre que me pongo un labial mate tengo que hidratar antes sí o sí si no luego se me reseca un montón y voy a utilizar también el perfilador este de Ejen que es el 08 Red Blue por favor por favor Fijaos que esto es solo el perfilador y que bonito queda, ¿eh? Y cuestan, no llegan ni a 2 euros Si queréis que os haga un vídeo con todos los perfiladores que tengo de ese En perfiladores y lápices de ojos Ponerme lo que lo hago, que me parece que os puede resultar interesante Porque hay unos tonos bastante chulos Voy a aplicar ya el labial El labial es una preciosidad también Es un rojo oscurito apagado Muy, muy parecido a Russian Red Pues ya estaría el look terminado, como veis Así que eran los ojos bastante naturales No los he cargado mucho, me he comportado Pero el labial pues le da el puntito que le faltaba el look Vamos a soltar ya el pelo Y este sería el resultado Espero que os guste, que os resulte sencillo Que os sirva para el día a día Si queréis que haga algún look en especial Como veis que me lo había pedido esta chica Ponérmelo en los comentarios Yo lo voy, como tengo una lista Lo voy apuntando todo Y poco a poco voy haciendo Tarde más o tarde menos Pero termino haciéndolo Así que nada, me despido ya Espero que os guste Para mí un placer hacerlo Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito ¡Gracias!